Y en cuanto a dosificarme de cara al Mundial, es difícil, ¿no? Yo también juego en un club, siempre, por suerte, me han respetado las lesiones, me he cuidado mucho, he intentado estar siempre preparado para cada entreno, para cada partido, y a partir de ahí deciden los entrenadores. Y nada, es un orgullo que todos los entrenadores que he tenido, y ahora en concreto con Luis y con Xavi en el club y en la selección, pues que sea una pieza fundamental e importante para ellos, y que me den esa confianza.